Sí, fue una pretemporada en diciembre, enero y febrero de sumar bastantes kilómetros para adaptar el cuerpo a que aguante esto, pero bueno, vamos muy bien, está todo fríamente calculado dirían algunos, vamos bien, mientras tenga Facundo al lado, vamos bien, vamos conversando y bueno, manejando ritmo, esto ha sido planeado para que sale bien y va a salir bien, así que Dios nos dio esta oportunidad para ayudar a la gente de soles y bueno, lo vamos a aprovechar. ¿Tiene un grupo de apoyo aparte de Facundo? Sí, somos tres, somos tres nomás, el padre Facundo que lleva la logística en un vehículo y bueno, nos espera cada 15 kilómetros que hacemos, nos espera, pero bueno, por el abrigo y todo eso porque estamos, bueno, estamos corriendo en musculose y dolor y bueno, entonces tenemos que abrigarnos ahí nomás para no llevarnos un frío o algo de eso y poderse ahí. Bueno, muchísimas gracias, que tengan una buena estadía aquí en Vicuña Maquena y bueno, que se pueda cumplir el deseo de ustedes que es luchar y que la gente conozca esta situación porque sabemos que en la provincia y en Argentina hay muchos niños con cáncer y que en Córdoba existe esta fundación, ¿no? Sí, sí, estamos muy agradecidos con Facundo y bueno, saludos a la gente de soles y a la gente de Córdoba nos está apoyando desde allá y bueno, a la familia de nosotros que le vamos a dejar un mes, pero ellos están apoyándonos continuamente. Facundo también, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes por estar, gracias a todos los medios de Córdoba, bueno, hoy día, bueno, ya anoche estamos saliendo por varios medios de Córdoba, se está dando a conocer mucho esta fundación, gracias a ustedes que están con nosotros y cabe destacar también el apoyo de lo que es la jefatura, el señor jefe de policía que nos ha apoyado también, nos está apoyando a través de los móviles, de todas las comisarías donde vamos pasando y a toda la gente, gracias acá al comisario de Vicuña Maquena que nos colaboró mucho también.